¡Está muy oscuro, ya no quiero ir! Sigue caminando ¿Qué pasa? ¡Sigue caminando! Tengo sed y está muy oscuro ¿Cómo quieres que estuviera? Es de noche y está nublado ¿Y si mejor no regresamos? Sigue caminando No se ve ni el piso ¿Me puedo caer? ¡Hay que esperar a que salga la luna! Así es mejor, así nadie nos podrá ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!